Continuidad, metidos ya en los primeros momentos del sábado, sábado deportivo en la televisión pública y un invicto, Guido Pito, que estará buscando pantalla y promoción en esta, su buena salida de la pelea número 14, que veremos que contorno tendrá el Rinsay con los comentarios de los principales pasajes que ha tenido esta velada Este es el marco de la sociedad alemana de Villa Ballester Todos en el Rinsay estarán mirando a camarinas El profesor Guiñazú prepara la tarjeta Carolina Duer, como en toda la noche, estará estudiando los rostros de los peleadores La familia Maidana se queda, no se va El viejo Galimberti, con toda su gente recorriendo el estadio Como en las grandes jornadas, como en las grandes peleas Seguramente Habrá movimiento en camarines y pregunto Aquí viene el invicto de caballito Del gremio gastronómico Sí, del restaurante Bartolomé Mitra y Junín Frente a la pensión de Mitra 2094, Guiñazú Donde pasé tantos años, lindos y tristes de mi vida Los años del comienzo, los años del arranque Osvaldo y por eso tan, tan inolvidables Mientras tenemos ya subiendo sobre el cuadrilátero A este invicto Aquí don Pito, boxeador representante del barrio de Parque Patricio Ahí lo tiene en primer plano para él Con Marcelo Domínguez en el rincón Los representantes del Club Atlanta 24 años para Pito En balanza 69, 100 Profesional desde el 2009 Es invicto, ganó sus 13 peleas 5 por knockout Las mejores victorias Cristian Ríos, Mateo, Verón, Fernando Bataglia y Walter Acuña Primer plano para Pito Y el perfil duer de alguien que quiere Aprovechar en una gran velada Su gran oportunidad Un boxeador muy serio Me contaba el otro día su entrenador Marcelo Domínguez Un chico joven, serio, invicto Y yo siempre digo que me parece un boxeador como los de antes Tiene un estilo y una forma de pararse y de ponerse el pantalón Muy parecido a lo que eran los boxeadores anteriores De años atrás Como decían los periodistas de la época Estilista Camarín número 2 Vamos Arriba la música Aquí está Roberto Moreno Parece ser hoy El invitado de la fiesta El pibe de San Vicente Sereno seguro Sabe que esta puede ser la chance El Vicente está por el lado de Pito Acompañado por Johnny Sosa Moreno, señoras y señores El Robin Sosa Su gran plan de Jinger De la fiesta Su gran límite El muchacho de San Vicente Se acabó la estadística y se acaba parte del primer párrafo Ahora el complementario como en toda la noche para Leandro Randolini Señoras y señores, el match complementario de la noche A 6 rounds en categoría Super Welter En el rincón rojo Acusó la balanza un peso de 69 kilos 100, 6, 9, 100 Guido Pito Y en el rincón azul Acusó la balanza un peso de 69 kilos 850, 6, 9, 850 Roberto Moreno Es árbitro de este combate el señor Hernán Guajardo Son jueces los señores Ramón Cerdán, Arturo Villegas y Basilio Flecha Combating a 6 rounds, el match complementario de la noche Hernán Guajardo Qué temporada dura tuvo Guajardo con aquella pelea de Neuquén De Bruno Godoy con Ábalos Una pelea ingrata Que inevitablemente deja secuelas en la tarea arbitral Da la impresión de haberla superado Guajardo Pero ha sido un momento que particularmente uno no le envidia al árbitro del combate Que está a punto de comenzar Todo preparado mis amigos Este es Guido Pito, el pibe de caballito Con el pantalón negro, con Marcelo Domínguez y Nacho Artime en la esquina Con Johnny Sosa y el pantalón blanco Roberto Moreno, el muchacho de San Vicente Que tiene la oportunidad para Moreno Es esta Quiere salir de obrero Vos decías Osvaldo Es el invitado a la fiesta Pero viene con pulgar hacia arriba Con recta ascendente Y ahora, y ahora, y ahora sí De campana a campana Seis las vueltas En el complementario de este match En el peso mediano juniors Que no tiene campeón argentino Por la vacancia de Ulises López Y sí, un flamante campeón sudamericano Implatense, el tripero en Luciano Cuello Va a salir Moreno A hacer la pelea de Rosé Es más plástico Y en la vaciencia Guido Pito, el de negro Vamos a ver si lo aprovecha Y tú ver, en los primeros pasajes de pelea ¿Qué es lo primero que uno le mira arriba? La expresión, el físico, la estrategia, el rincón Es una pregunta variada Pero en cada pelea se encuentra una alternativa Creo que la respuesta es un conjunto de actitudes Que conforman también la estrategia Que uno, si bien tenía algún plan Termina de delinear en los primeros pasajes del round La estrategia Se va metiendo en este primer pasaje del capítulo de la festura Aquí estamos Uy, ya vaya a estar parte de San Martín Esto que fue la velada mundialista De Maidana Petrov Los dos estados Me sientan perfectamente a uno Yo creo, profesor Que estamos en una pelea interesante para nosotros Y una pelea que todavía no se ha armado Los dos trabajando de la media hacia afuera Tratando de darle continuidad en la salida Y profundidad A la izquierda en apertura Tanto Pito como Roberto Moreno Vezca el cuerpo Moreno No lo encuentra Quiere trabajar abajo Pito Comienza a soltarse el peleador de caballito Los golpes son bloqueados hasta el momento Un lugar de antiguo Un lugar de alta de Moreno Esto más que golpear tan típico ¿Cuánto boxeador quiere explorar tanto al rival? ¿Qué busca? Lo está midiendo Pero esperemos a que se suelte Porque tiene pegada Y tiene los recursos aparte Me preocupa un poco las zapatillas del rival Las veo un tanto como rebaladiza Observación de boxeador De campeona 10 segundos Aspirante al título Jóvenes esperanzas Todos tienen derecho a los sueños Alto rápido a los rincones Trabajarán todos agua, vaselina Y lápiz y papel para Daniel Niñazú Primer asalto A partir de la mayor actividad No porque haya aplicado manos claras Manos decisivas Sino porque se mostró un poquito más activo Guido Pito En una pelea que todavía se está armando Y creo que todavía falta mucho Para que nos pueda llegar a entregar lo mejor OXNAR En California Están siguiendo la televisión pública El silbato y el round Número 2 Pantalón negro, Guido Pito, el invicto, el favorito Ninguna vez duda, usted fue comentarista de lo que pudo considerarse la mejor victoria de Pito En el profesionalismo por otra cadena televisiva ante Walter Acuña Y una pelea muy vibrante porque Acuña, un boxeador muy experimentado Que se lo complicó en un momento, dudamos de la victoria Y bueno, terminó de manera contundente, nos cago en el sexto round si mal no recuerdo Mucha movilidad Moreno desde el fondo Moreno hasta el momento espera, le conviene esperar tanto profesor Y en una pelea de trámite breve, va a seis asaltos Uno estima que no, que no más allá del próximo round tendría que ponerse en marcha Moreno, si su idea, si su idea es pasar a gobernar Por ahora, por actividad y aplicando los golpes más claros También está acumulando ventajas en este round Guido Pito Dentro de la lista de novatos Tildamos como novatos aquellos que están en el pasaje De los seis a los ocho rounds Para recibirse de buenos semifondistas Con expectativa cada vez que pelean Pito es uno de los cinco boxeadores en ese nivel Más atractivos Que tiene el área de consumo metropolitano televisivo Está ahí formando con ese jab Con ese turismo clásico Un estilo inglés Moreno no sale desde el fondo Se queda estratégicamente en la espera Vamos a ver si saca esos ganchos abajo como el siguiente Pito va a romper cintura Veremos si entra con Cruz Hay buen trabajo de obstrucción de ambos Han cerrado, han bloqueado, han barrido bien los golpes Observen Los golpes se lanzan técnicamente bien Si son dos boxeadores bien fundamentados No estamos viendo dos boxeadores con Reducidas aptitudes técnicas Por llamarlo de alguna manera La pelea no encontró aún el primer estallido a fondo Veremos quién lo coloca Diez segundos finales Alto, rápido, rincones Un round más adentro Se fue el segundo La pelea continúa Y tiene estos números Estamos en una pelea a seis asaltos Si quiere tener chance Si quiere tener posibilidades Si no quiere quedar demasiado relegado en el puntaje Moreno no puede esperar más Quiero que ya en este asalto Debe empezar a asumir la iniciativa Ante un Guido Pito Que por una cuestión de actividad Más que de efectividad Le ha sacado hasta aquí una diferencia ¿Y más si vera o sigue amasando? Tal el caso de Pito Me parece que se encontraron los dos con un boxeador muy parecido en frente Y eso capaz es lo más complicado que le puede suceder a un boxeador arriba del ring Tener que pelear justamente con un boxeador que tiene las mismas cualidades O que está demostrando lo mismo Como en este caso están haciendo los dos algo muy parecido Carolina es Carolina Duer La campeón mundial Super Mosca UMB Con quien compartimos mesa periodística Y a veces somos su mesa de juicio Cuando toma los guantes de ocho onzas Y sube al ring Round número tres Combaten a seis En el peso mediano junior El pibe de caballito El que tiene el pantalón negro Hasta arriba la mano Y a Marcelo Domínguez en el rincón El que entrena en Atlanta Cuerdas para Roberto Moreno El pibe de San Vicente En San Vicente vive Leonardo Peralta Aquel clásico rival de la Pantera Tucumán Horacio Saldaño Guiñasu En la segunda pelea No, primera pelea que hizo el día sábado Horacio Saldaño Allá por 1968 168 Qué tiempos aquellos Tenía diez años Estadio a luna Repleto Como fue casi casi una constante En toda la campaña De la gran Pantera Tucumán El gran saludo Horacio Que estará siguiendo la televisión pública Toca pito Es una metáfora Un juego entre el apellido Y el uso del jab Parece tocar pito Como abriendo la cancha Cuando saca ese movimiento De izquierda Complementado ahora con el cross Sin embargo diría Hasta el momento Las defensas le están ganando el ataque Porque el bloqueo Ha trabajado mejor que la profundidad Claro, la diferencia es la actividad de pito Pito propone más cosas a la pelea Le mete más sal Más pimienta Ante un moreno Que se ha quedado en la obstrucción Pero no ha pasado No ha pasado A tomar la iniciativa del combate ¿Cómo se lee el rostro de un boxeador Cuando empieza a cansarse? Cuando respirar requiere fuerza ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la pista, Duer? Sobre todo lo que suele suceder es que Bajamos los brazos Y bueno Naturalmente abrimos la boca Para tener más chance de respirar Con más velocidad Digamos De ingreso de aire A través de la boca Y de la nariz Pero bueno Esos son los gestos que hacemos Para que se vea O para que el rival también vea El cansancio Van a probar el primer Palo por palo Veremos También lo perjudicaron En esa pelea de caseros De Masurier y Volonti Buen árbitro Bajardo Del podio Y que ha mostrado carácter ¿No? Porque Después de aquel episodio Que antes repasábamos De Neuquén Se ha recuperado Y ha conseguido Sostener su nivel Round número 4 Mis amigos La pelea es a 6 En una definición De paladar negro Y exigencia Creo Reitero Que el nivel de ellos Es el examen De convertirse en boxeadores Que pasan de 6 a 8 rounds Con interés Con lupa de la prensa Con lupa del ambiente Sobre todo Y Pito Pito está en un nivel Con 13 peleas Invicto En el cual Yo creo que ya Empiezan a concentrarse En las miradas No puede quedar mucho tiempo Más enganchado En las cuestiones Del preliminarista O semifondista Tiene que empezar A definir Que pretende de su carrera Y hacia que lado Quiere ir Los primeros raspones Las nanas En un boxeador Como decía Avila De piel de rana Muy blanquito Cuando uno Carolina Percibe El primer raspón Tal el caso De Pito En su ojo izquierdo Primero Técnicamente ¿Cómo se define Ese tipo de nanas Y qué se siente Cuando uno las tiene? Yo soy La que más lo sufre Tal vez porque soy colorada Y recontra blanca Y normalmente Enseguida Nos raspamos Y se pone rojo Pero Lo que suele suceder Es que vos sentís Que tenés El ojo O el pómulo Más hinchado O la ceja más hinchada De lo que realmente es En la esquina Seguramente Lo van a resolver En pocos segundos Lo va mirando Guajardo Nos vamos metiendo En el minuto final Minuto 3 Minuto 2 Minuto 1 Del round número 4 Curioso, ¿no? El más activo El que El que aplicó Más y mejores golpes Ha sido Pito Pero es el que tiene El rostro marcado Claro, los rostros No siempre entregan La mejor sensación De lo que ha sido la pelea Es más duro En conformación En hueso En piel En imagen En la complexión Parece más sufrido, Moreno Quizá su condición De tener Ser un poquito más morocho Sin decir que se trata De un boxeador de color Ni mucho menos Ayude o disimule Las perezas lógicas De boxeador Zona de golpe por golpe De palo por palo Vamos a ver Se hay accionado En el infighting No puede, Moreno Busca, busca Y no encuentra Alto el último No vale Rápido a los rincones Uno más Adentro Moreno Logró adjudicarse La cuarta vuelta Ustedes se escuchan Aguajardas Al quinto round Menos de seis minutos Le quedan al match Está arriba en el marcador El de negro El invicto de caballito Guido Pito Con cartel de favorito Quiere esta noche Para mostrarse En el mundo del boxeo local El de blanco Roberto Moreno El pibe de San Vicente De veintiséis años Moreno Viene de alcanzar El mejor pico De su carrera En las últimas dos peleas Ganándole a Julio César Cáceres Y a Alexandre Batista De Brasil Por eso te decía Osvaldo Más allá de que El favorito Siga siendo Pito Moreno viene En curva ascendente Con dos buenas victorias Y no debe dejar pasar La oportunidad Con todo lo que significa Pelear esta noche En una de las peleas De respaldo De ganarle A un boxeador promisorio E invicto Hasta aquí Como Guido Pito Pito se fue Del boxeo de seguridad Y de suma De jab, jab, jab Y se mete ahí En el gancho por gancho No, no, no Alto, alto Acá no Se admite la falla Se chocan los guantes Especial fantasma Mayweather Que a más de uno Va a llevar Seguramente a reflexionar Vuelven los llaves Y los ganchos Abajo de Pito Cuánto tarda Duer uno En convencerse En dónde está La clave De lo que debo de hacer La distancia En la cual pelear Esa larga Con jab Y los ganchos abajo La cabeza arriba ¿Cuánto tarda un boxeador? En este momento Me parece que Los dos ya Ya tienen Bien claro Lo que tienen que hacer Pito está aprovechando Mucho el alcance De sus brazos Con los golpes rectos Y Moreno Se decidió a trabajar De contragolpe Porque el ataque Mucha ventaja Mucha ventaja No le dio Hasta ahora Jam de Pito Otra vez Pone distancia Volvió todo A su corte natural El boxeador Boxeando Y en distancia Con el arma base No llegan a destino Está buscando recuperar El round perdido Profesor Y lo está recuperando Y de qué manera Con la Con la izquierda En apertura Con la vuelta Cruzada Arriba y abajo Buen round De Patricio Pito Que se lo adjudica 10-9 Y nuestra tarjeta Está marcando En este momento En el parcial 49 Para el boxeador Representante Del club Atlanta Que hoy está jugando A las 11 de la mañana Con defensa y justicia Abriendo la jornada De la B nacional 49 puntos Decíamos para Pito 46 y medio Para Moreno Que perdió 10-9 La penúltima Familia de boxeadores Los Pito Patricio El hermano mayor El medio pesado Fue algo así Como quien metió A los Pito En el boxeo Con aquella búsqueda De participar Siempre en un juego Panamericano Un juego olímpico Siempre estuvo cerquita Y Guido Es el menor El que está arriba En el marcador De Guiñasur Reiteramos 49 para Pito 49 y medio Para Moreno Cuando va a comenzar La última Y última vuelta Abajo Sota Condición de boxeador Duer Es pelea terminada O 3 minutos Son 3 minutos Depende mucho De la preparación Y de la esquina De cada uno Hasta último momento Hay que dar todo Y la pelea Siempre se puede dar vuelta Último round Mis amigos Les da la orden Guajardo Ha sido un boxeo De alta escuela O al menos De escuela Calificará luego Guiñasur Dos muchachos Bien fundamentados Un boxeo De más estilo Que roce De más ciencia Que estallido De más celebración Que fuego El de negro Es Guido Pito Pito El de Atlanta El que también Tiene en el rincón A Gabino Va ahí Si Guiñasur Éramos chicos Cuando en aquellos Miércoles De entre las horas Gabino en el Luna Park Peleaba y perdía Con la concagua Ahumada Trabaja Pito Abajo En la cantidad Calidad Están las variantes Del hombre de negro Moreno Debe sacar Su boxeo Al ataque Debe sacar Su corazón Los puntos Hasta el momento Lo condenan Bueno los ganchos Abajo Han sido más útiles En Pito Que los tiros arriba Ahí va Moreno Quiere con gancho Quiere con cross Me parece Moreno está cortado En la boca O ese Producto De Alguna Alguna otra cosa Porque Es como si tuviera Algún hilillo de sangre Algo así Pito tiene un vacío Que algún día Le va a costar descuento En la manera Que entra con la cabeza A buscar posición De pelea corta Por ahí Y observen Está la causante De la inflamación En el labio Ven a la izquierda Como luce Un boxeador Con mano de apertura Moreno debe buscar En el minuto final Tiene buena escuela Pito Le falta un poquito De vigor Pero Es un boxeador Promisorio Habrá que seguir Observándolo Le estamos dando Nivel de crítica De Pugil De 6 a 8 rounds Y ese es el tramo De juicio Nos va mirando Guajardo Juego con el reloj Mis amigos Digo 30-29-28 Estamos aquí En la sociedad alemana De Villa Ballester En la noche mundialista En el boxeo De la televisión pública Vamos cerrando Vamos cerrando El complementario Último 10 Y se va Quiere Moreno Va y la pito Se prende en el golpe Por golpe Lo va mirando Guajardo Alto Terminó 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 6 clásicos Reims El boxeo De Grima Recibe Campana Aprobación Y aplauso El boxeador De estilo El plano Para él Domínguez Bay Artime El aplauso Para el pupilo De Johnny Sosa Roberto Moreno El rincón De San Vicente Y el rincón Neutral Del profesor Guiñazú 59 puntos Para Guido Pito Con punto final 55 y medio Para Roberto Moreno 10-9 El último Asalto De un Guido Pito Que nos Atrajo Por la limpieza Y la pureza De su estilo Pero me da la impresión De que A la hora De las grandes Definiciones Hora que no está Demasiado alejada De su carrera Tendrá que adosarle A la limpieza De su estilo Un poco más De vigor En sus manos Buena victoria De un Guido Pito Ante un Roberto Moreno Que nunca terminó De estallar También de buen estilo También de buena línea Pero me parece Que por una cuestión De actividad Guido Pito Se va a llevar La decisión De los jugadores Vamos aguardando El veredicto Habrá boxeo El sábado En el club argentino De Merlo Nos invita El promotor Ledesma Al doble fondo Arturo Jerez Con Jorge Isa Y Matías Y Matías Mendoza Con rival 59 puntos Para Pito 55 puntos Para Moreno Ganador Pito Tarjeta del señor Arturo Villegas 59 puntos Y medio Para Pito 57 puntos Y medio Para Moreno Ganador Pito Tarjeta del señor Basilio Flicha 59 puntos 59 puntos Y medio Para Pito 57 puntos Y medio Para Moreno Ganador Por puntos Guido Pito Guido Pito Ganó Caballito Ganó Caballito Ganó Caballito Ganó Guido Pito El muchacho Que se entrena Con los bohemios En el corazón De Villacrespo En el club Atlético Atlanta Vamos Para la foto El hombre De negro Guido Pito 14 Adentro 14-0 Guido Pito Punto 6 Sobre el guapo Roberto Moreno Y la pincelada Final Del profesor Guiñazú Una buena Victoria De Guido Pito Que insistimos Debe adosarle Mayor vigor A su boxeo Para poder Aspirar A aquellas metas Que la limpieza Y la pureza De su estilo Parece tenerles reservada Profesor Nos vemos En cualquier momento En la televisión pública Un gran abrazo Y hasta la próxima Chao Carolina Nos vemos En cualquier momento Con más boxeo Y quiero verla Usted en escena Usted en acción Muy pronto Mi próxima defensa El 15 de octubre En el microestadio De Lanús Así que bueno Un saludo Para el intendente Díaz Pérez Y para la gente Que nos apoya Un abrazo También a mi técnico Alberto Zacarías Y la emoción De estar acá Al lado tuyo Y escucharte a vos Transmitir Lo que es La verdad Que estoy mirándote Porque Lo que vos tenés No lo tiene nadie Y la realidad Es que Porque el boxeo Necesita de tu voz Muy bien Y la necesitamos A usted En el ring Chao Landa Después de esta tarea En los vestuarios Chao Un placer Como siempre De haber formado Parte de esta transmisión Y de tener Porque no En el banquillo Una campeona del mundo Como es Carolina Duarte Señoras y señores Las luces Se apagarán En un instante Nosotros Desde aquí En el boxeo internacional De Canal 7 Le decimos Muchas gracias Y hasta cualquier momento